Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa Territorio J, el programa de los jóvenes de acá del municipio de Granada Hoy estamos desde un lugar súper diferente a todos los espacios donde hemos grabado este programa, hoy estamos en un lugar muy raro pues raro pues al ser este un programa juvenil y estoy acompañada por una invitada súper especial ella nos va a contar cómo se llama qué es lo que hace, cuántos años tiene, bueno ella se va a presentar Bueno, mi nombre es Luisa Álvarez, yo soy en este momento soy acá la monitora de actividad física acá en el municipio, pero he venido pues con una historia de años atrás, donde pues he participado en bandas marciales, donde he sido bailarina urbana, donde he sido profesora de rumba aróbica tengo 20 años recién cumplidos y aproximadamente llevo acá en Granada 3 años puede ser cumplidos ya entonces es como eso hasta el momento de ahí todo o sea en ese en menos 10 minutos nos contó un montón de cosas que usted hace y que ha hecho o sea que mejor dicho ese es el abribocas perfecto para que se quede en el programa y la conozcamos más y sepamos más sobre lo que ha hecho lo que le gusta hacer y todo eso bueno Luisa cuéntenos ustedes dónde es de de qué lugar del planeta es bueno yo soy nacida de en la parte de Itagüí en Medellín mis padres pues mi mamá es de por allá de ¿cómo se llama? bueno de la costa ella es de un municipio que se llama San Entero mi papá sí es paisa pero toda mi vida me he criado pues con mi papá él es como el que el que siempre ha estado para mí en todo momento no he tenido ese tiempo de compartir con mi mamá y pues es algo que que para mí pues en su momento me afectó pero ya pues las cosas se superan y para adelante o sea uno no puede quedarse con las cosas del pasado porque así no vas a progresar bueno ¿cuál era lo otro? o sea ya nos dimos cuenta que Luisa es de de Medellín de por allá de Itagüí y tiene sus raíces un poco que costeñas y paisas ¿cierto? bueno sí pero entonces supongo yo que pues podríamos como como tener un despacito o un paréntesis de pues de agradecimiento a su papá por haber estado con usted durante todo este tiempo y haberla criado haberla cuidado ¿cierto? sí pues a veces los papás también cumplen las dos funciones de la de mamá y de papá así como hay mamás que les toca cumplir también las dos funciones las de mamás y de papás y el papá al fin hay que valorar eso sí no pues yo a mi padre le agradezco todo todo lo que yo soy ahora en este momento por él es que yo tengo tantas ganas de salir adelante cada día seguir luchando por uno por otro lado soy de esas mujeres de las que si no me da por acá me meto por allí o salgo por allá entonces pues no me dejo ni hay veces sí me da mucho miedo de hacer las cosas y las pienso mucho pero a la final pues yo digo pues detrás del miedo está el triunfo entonces si yo no lo intento no voy a saber si soy capaz o no soy capaz y pues él es el hombre que ha guiado mi vida y es el que me ha dado fuerzas para seguir adelante entonces sí yo le agradezco todo absolutamente todo a él de la mujer que soy ahora entonces un saludo muy especial al papá de Luisa que pronto seguramente nos puede estar viendo ¿no? sí y un saludo también para todos esos papás que están siempre con sus hijos y que y como la invitación me da la primera invitación para todas las personas detrás del miedo está el qué? el triunfo entonces vamos a animarnos no sé si les da miedo no se preocupen es normal siempre que usted vaya a hacer algo va a tener ese miedo ahí que le diga que le diga no no lo hagas pero después de que superes ese miedo va a llegar esa esa enseñanza ese sentimiento de que lo logré y vienen muchas cosas después de eso entonces yo les recomiendo que por mucho miedo que tengan no lo dejen de intentar inténtelo ni miran ustedes por su propia cuenta si sí es o no es bueno Luisa vea es que yo siempre digo esos programas son buenos cuando se aprenden todas esas cosas y al conocer a una persona o sea detrás de una persona hay un montón de cosas para aprender y un montón de experiencias que a uno también le pueden servir Lu cuéntenos entonces usted qué hace por acá o sea usted cómo resultó aquí en Granada o pues sí cómo fue eso bueno yo tenía aproximadamente como tres trece años yo inicié en una banda marcial en Medellín a la edad de siete años y ahí pues estuvimos participando en muchos concursos muchos pueblos muchos encuentros de banda una vez el director de la banda me dijo Luisa nos invitaron para el municipio de Granada a tocar con una banda para los 50 años de la parroquia entonces yo yo dije yo Granada ¿dónde queda Granada? no sé ¿dónde queda? de todas maneras yo le dije yo bueno vamos vamos y conocemos y damos pues vivimos esta experiencia llegó el día de viajar nos fuimos en un carrito yo me acuerdo que nos trajo la compañera Omaira bueno es una muchacha muy activa del municipio de Granada y es muy bella persona ella fue la que nos llevó al municipio nos presentó a los chicos de la banda nosotros empezamos a ensayar con ellos y todo súper bien pero acá acá Granada no no precisamente no entramos acá a Granada sino que llegamos al cebadero y del cebadero iniciamos el recorrido para el corregimiento o sea que fueron para Santa Ana exactamente primera o sea yo en vez de conocer Granada por primera vez conocí el corregimiento por primera vez estuvimos en el desfile de los 50 años de la parroquia y bueno ya terminando pues como todo ese proceso en la noche pues salimos conocimos un ratito compartimos los muchachos de la banda los que habíamos ido a apoyar compartimos un rato ahí también se nos unieron varios chicos del municipio entre esos se nos unió un muchacho que pues en ese momento a mí me llamó mucho la atención y pues pues empecé como a hablar con él y las cosas quedaron ahí normal yo el otro día viajé a Medellín me devolví para para Medellín y ya de ahí pues no volví como a saber nada de eso me dediqué más como a mi estudio a salir adelante a buscar una otra oportunidad más que todo siempre llevando el baile adelante entonces empecé como hubo un tiempo en que me uní con otra bailarina estuvimos haciendo ensayos en las calles en los parques de Medellín algo parecido a lo que hacen las personas de los circos que llegan y se hacen en los semáforos y es un arte que desde mi punto de vista no está mal es algo que pues no le está haciendo un daño a nadie ni está perjudicando a nadie sino que está mostrando un arte estás entrenando y la persona que ve que tienes esas ganas de salir adelante te ayuda y te apoya estuvimos en muchos municipios bailando porque ya nos habíamos recorrido pues todo Medellín en los parques ¿cierto? pero bailando así pues que ustedes iban a a querer mostrar su talento exactamente sí o sea digamos que uno llegaba a un parque hacía varias coreografías y ya pues la gente pues daba como su su propina o pues el apoyo que querían como brindar una vez que nos fuimos para Santa Fe de Antioquia brincamos todos los pueblitos y ese día nos fue súper bien a las dos ese día nos quedó aproximadamente por ahí días 100.000 libres fuera de transporte fuera de comida fuera de mecatear nos quedó libre entonces nos fue súper bien nos invitaban para que fuéramos a viajar a fiestas hasta que una vez pues ya yo empecé como a entretenerme en otras cosas y la muchacha pues también empezó a dedicarse como más a ella y pues ese ese dúo se acabó el dúo dinámico sí se acabó entonces pues sí ya dejamos así yo empecé como a dedicarme más como a buscar un trabajo para ayudarle a mi papá pues como a pagar sus cosas ayudarle con los servicios una casa y es como eso pues es como lo que siempre he hecho tratar de ayudarle a él porque él es el trabajo que él tiene no es que le dé mucha economía y es algo muy duro él es un vendedor ambulante con mucho honor pero pues a mí me encantaría algún día que él ya no tuviera que trabajar que tenga como la tranquilidad tener esa tranquilidad de que no le ven o sea no tiene que estar por ahí preocupándose buscando eh su comida día a día entonces eh me concentré una vez ah bueno eso fue eh hace como tres años en el momento en que inició la pandemia el fin de semana ese simulacro de la pandemia cuál es la primera vez que nos encerraron la primera vez que nos encerramos nos encerraron ese día yo estaba ese fue un viernes yo estaba muy estresada tenía muchas cosas en la cabeza y yo dije no en el primer lugar que yo pensé para para calmar para estar tranquila fue en Santa Ana Corregimiento Santa Ana ¿cuántos años después? por ahí unos tres años tres años después o sea le quedó ahí Santa Ana en la cabeza exactamente de ahí pues yo hablé con el compañero un amigo que para mí lo fue un amigo incondicional que pues en ese momento de estar mirándome que es Cutamba o sea amiga de Cutamba antes de venirse para Santa Ana desde que yo conocí cuando yo llegué con la banda él era una de esas personas de las que se nos unieron entonces ahí empezamos una amistad muy bonita entonces él me decía Luisita ¿cuándo vas a bajar? o mi niña preciosa ¿cuándo vas a bajar? y yo ay en estos días hago pues trato de bajar y y pues yo yo le ese día yo le dije Cutamba yo quiero bajar estoy un poquito estresada me dejas quedarme en tu casa él él lo dijo claro Luisa venga que acá miramos qué hacemos acá la casa pues es chiquita pero nos acomodamos y mi papá me decía no no se vaya por allá usted es pues usted todavía es menor de edad yo tenía 17 años en eso entonces él me dijo no se vaya por allá porque por allá la coben y yo no voy a ir por usted al calabozo me decía él dándome miedo ¿cierto? y pues yo yo a la final yo no le paré bolas y y yo le dejé un mercadito a él en la casa y me fui para Santa Ana o sea se voló prácticamente no él me dijo que no me fuere yo le dije que si me iba a ir y ya pero le dejó mercado no yo le dejé mercado por eso pero él se le dejó mercado yo le dije yo padre mira acá te dejo el mercadito nos vemos el lunes bueno viajé y en la en la noche llegué a Santa Ana y a la primera persona que yo vi fue a esa persona que yo te había comentado antes que había que me había llamado la atención la primera persona que vi fue a él y él me recibió con una sonrisa así súper grande que yo me sentí o sea me sentí muy bien muy en casa cosas que no que no había sentido hace hace mucho tiempo atrás y ya de ahí fuimos y nosotros fuimos donde cutamba y pasamos todo el fin de semana él me dijo como que no yo no quiero que te quedes acá donde cutamba porque acá se quedan muchos hombres entonces me dijo que me fuera pues a dormir con con la familia de él y yo acepté pues yo acepté y fui y amanecí allá todo el fin de semana me recibieron súper bien me trataron muy bien siempre con pena porque yo antes pensaba pues que la mamá de él que es doña Yolanda era no sé una viejita así bien gruñona pero no es un amor de señora y yo sé que acá en Granada esa señora no es un amor muchas personas la quieren bastante por la sencillez lo responsable de qué es y yo me di esa oportunidad de conocerla y fue maravilloso ahora parecemos unimugra son súper amigas sí súper amigas ya pues el lunes que yo iba a devolverme para Medellín no sé a lo último él me dijo quédese y yo y yo lo pensé o sea yo pensé y yo dije yo no pues que yo irme a encerrarme con mi papá en la casa viendo que él no trabaja de pronto que la comida se acabe o que el dinero se acabe y él no puede hacer nada y yo tampoco puede hacer nada porque él no tiene trabajo o porque yo no tenía trabajo yo dije yo no pues para eso me quedo por acá trabajando y miro a ver cómo busco la posibilidad de mandarle una cajita con verduras con comidita para que él más o menos se vaya ayudando o no sé bueno pero eso el tipo hasta que yo me quedé y ya pues siempre hubo estuvimos varios meses encerrados varios meses estuvimos encerrados entonces yo mucho tiempo entonces en esos en esos meses pues yo yo no me quería quedar ahí como como quieta entonces yo la andalla me acerco usted se va a quedar o usted se va y pues yo ya estaba charlando pues con él con el hijo entonces ya llevábamos tiempo y antes de eso ya habíamos tenido como una historia entonces yo yo le dije yo le dije a ella que yo me iba a quedar pues que yo me iba a quedar y él empezó muy juicioso a trabajar yo también pues trataba de ayudar en lo que más pudiera entonces pues las cosas se dieron le pude empecé a trabajar en en Amucafa que es como bueno ya tiene otro nombre que no recuerdo bien qué nombre es pero es el grupo de aseo del corregimiento cuando ustedes llegan en el corregimiento lo ven así bien barridito que bien de rastrojado que las cunetas limpias bueno esa es la labor de ese grupo de Amucafa entonces ellas me dieron la mano yo era todavía menor de edad tenía 17 años y ellas aceptaron que yo entrara a ese grupo siendo menor de edad pero pues ya iba a cumplir mis 18 y empecé a trabajar y ellas decían como que no es una pelada de la ciudad qué va a ser me imagino que no va a creer e inicia el mes y ahí mismo ya pues deja como todo y ahí mismo como que pues sí yo sentía como una energía más o menos pesada quizás al principio exactamente al principio pero ya después muchas me acercaban a mí me decían usted es una mujer muy berraca vea como lea de machete pues yo soy habilidosa lea lo que sea no sí entonces pues sí estuve trabajando aproximadamente con ellas dos años el pago pues no me pregunten eso es algo o sea no es mucho que digamos pero es algo que allá en el corregimiento a uno le ayuda demasiado y muy agradecida con todas todas se han portado súper bien y todas las personas del corregimiento se han portado súper bien conmigo de ahí que empecé a hacer me dice que por hacer rumba aróbica con las mujeres de allá del pueblo porque muchas me decían Luisa y usted por qué no hace una rumba aróbica y a mí esa idea me quedó como rondando pero porque ya la habían visto bailar pues ya habían visto como su talento eso yo sí he sido de esas mujeres de las que ay nos va a bailar bueno hágale de una me consta entonces bueno me animé y les dije bueno vamos a hacer una rumba y solo les voy a cobrar 500 pesos por la avenida pues la clase ¿cierto? resultó el tipo de que muchas asistieron y estaban llegando buen grupo entonces se acercaron al club al club deportivo Santa Ana y les dijeron pues les comentaron lo que yo estaba haciendo de que estaba haciendo una rumba aróbica a 500 pesos entonces entonces a mí se me acercó la presidenta y el coordinador esperé el coordinador de deportes se me acercó y me empezó a hablar Luisa hola ¿cómo estás? mira me comentaron que estás haciendo estas rumbas me dieron esa oportunidad de pertenecer en el club deportivo como monitora y ahí fue donde de rumba exactamente monitora de rumba y actividad física ahí empecé como como yendo a varias veredas ellos pues obviamente me pagaban entonces ahí empecé como yendo a varias veredas dando actividad física apoyando todo lo que es actividad física recreación manteniendo ese grupo activo allá en Granada en Santa Ana perdón y pues eso fue mucha experiencia para mí de ahí pues se me acabó el contrato en ese antes de que se me acabara el contrato hubo un seminario subregional de actividad física y salud en el municipio de San Carlos y el club deportivo ahí mismo pensó en mí ahí mismo pensó en mí y me dieron esa oportunidad ¿cierto? dijeron Luisa sí ahí mismo dijeron Luisa y pensaron y le dijeron exactamente entonces ahí mismo dijeron Luisa no nosotros necesitamos a mí que usted vaya para que se para que se alimente más sobre este tema yo asisté y súper rico o sea súper rico todo una experiencia maravillosa hubo una rumba aróbica en todo el parque principal que yo yo miraba alrededor mío y yo decía en San Carlos yo decía Dios mío yo que o sea yo que hice para ganarme esto porque lo que yo más amo en la vida es bailar y yo estaba rodeada personas profesionales bailando y yo pues ahí era donde yo saqué como todo ese sabor o no sé y hasta terminé encima de la tarima con el con el promotor subregional de rumba bailando sí entonces fue una gran experiencia conocí muchas personas al otro día tuvimos una caminata y conversé con una mujer súper maravillosa y esa mujer hoy en día es mi jefe sí la de la Indeportes eso esa mujer era la jefe la dura de Indeportes y y pues terminé ya es mi jefe las vueltas que da la vida exactamente entonces bueno pasó eso ya se acabó el contrato yo sé quién Santa Ana mirando con el grupo de Amucafa no lo abandoné pues estuve siempre dos años con ellas o más ya pasó pues el incidente del compañero que fue algo muy duro para nosotros y y ahí fue donde se me dio como esa oportunidad muchas personas en Santa Ana decían como que no ellos se fueron porque pasó eso o o porque les dio un miedo pero Dios sabe cómo hace sus cosas y y en ese momento justo después de que pasó eso a mí se me dio este trabajito entonces no súper feliz y muy agradecida con la vida con con estas oportunidades que me han me han dado más que todo estas oportunidades que he recibido acá en Granada en Santa Ana terminé mi bachiller virtual me pude me pude graduar gracias a eso estoy también en este en este en esta maravillosa entidad y no pues la idea es seguir dando más por este municipio tratando de ayudar a la comunidad tratando de que nos podamos desarrollar mucho más económicamente y haciendo un bien a los demás si tú le haces un bien a los demás pues también vas a tener bueno no tanto como pensar en en que si yo hago el bien voy a tener el bien no haga el bien sin pensar en en que voy a tener una una recompensa o algo parecido y que se siente que se siente como hacer aparte de lo que a usted le gusta de lo que ama de lo que le apasiona el sentir que no solamente a usted le gusta y le hace feliz sino que le está ayudando a otras personas porque con el deporte pues usted cambia vidas y con todo el tema de actividad física también cambia vidas de las personas ¿qué se siente eso? no pues es una felicidad muy grande muy 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 grande hay veces no lo puedo negar hay veces si tiene uno un momento de estrés porque quizás hay personas que no aprovechan esta gran oportunidad esto es una oportunidad gratuita de una entidad privilegiosa es más que todo por su salud tienen el espacio tienen las máquinas tienen la profesora la instructora o sea tienen todo y hay muchas personas que no aprovechan esto yo que que les quiero decir y los invito a que aprovechen eso eso va si yo lo permitas el 30 de diciembre aprovechen si no saben de qué pues qué es lo que estamos haciendo acérquense al gimnasio municipal acérquense al coliseo preguntan le preguntan al coordinador él con mucho gusto le van a le va a dar como la información o me preguntan a mí personalmente yo vivo acá en el municipio y pueden como informarse de lo que necesiten no yo me siento feliz yo amo esto de verdad yo amo esto siento que que le estoy ayudando a las personas en sí mi personalidad es mucho así pues soy mucho de ayudar soy mucho de ayudar y soy así ay vamos a hacer eso bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo con toda la actitud y pues soy así eso entonces hay muchas personas que quizás malinterpretan eso y pues siempre como que toman las cosas en el sentido malo pero bueno uno no se puede dejar llevar de las cosas malas sino que siempre tomar las cosas buenas y juntarlas y tapar esas cosas malas entonces no súper feliz y con muchas ganas de seguir ayudando a las personas nada más ahorita se iba a meter una niña que participa en infancia recreativa a saludarme y vio que estábamos grabando y se devolvió pero estas cosas a mí me encantan o sea a mí me encanta ir por la calle y que me digan profe ¿cuándo es la clase? y yo ay Dios es una alegría por dentro muy muy bonita y y que pues le doy muchas gracias a la vida y muchas gracias a Dios por permitirme estar viviendo esto en este momento y aprovecharlo mientras dure porque no todo dura para siempre no idea que pues madre pues usted imagínese o sea yo he dicho mucho uno a veces se proyecta y uno dice quiero eso pero la vida uno lo va poniendo como en donde en donde uno debería estar mire pues como con toda esa historia que usted nos cuenta usted en ningún momento pensó en este momento o sea usted simplemente se vino para acá para Granada a relajarse a descansar allá a Santa Ana y mire y mire donde terminó terminó ya aquí en Territorio J haciendo un montón de actividades haciendo un montón de cosas y eso también es arriesgarse dejar que la vida pues uno no sabe mañana qué hacer ahí usted quizás esté para allá no sé en en un San Carlos con esa plaza llenísima y teniendo a la gente bailando uno no sabe cuéntenos Lu cuáles son los grupos que usted maneja por si hay gente que quiere participar por si hay gente que quiere involucrarse en esos grupos bueno primero que todo tenemos infancia recreativa que es de niños esa infancia recreativa se realiza los lunes los jueves y los viernes a las 2 de la tarde antes nos estábamos encontrando en la escuelita municipal pero muchos esas lomitas muy muy cansadas de verdad entonces cambiamos el encuentro para acá para el gimnasio municipal a las 2 de la tarde lunes jueves y viernes los lunes jueves y viernes para los niños eso tenemos amas de casa los lunes miércoles y viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana donde vamos a trabajar todo el trabajo muscular bueno muscular que es como trabajo con máquinas colchonetas mancuerdas etcétera etcétera también tenemos el grupo unidos para cuidar tu salud que serían los martes miércoles y jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana también tenemos también tenemos pues caminatas población no caminatas es un grupo pues de de caminantes que se está realizando pero no hace parte pues del programa por su salud no hace pues sino que es de acá del municipio se está realizando se está realizando población en movimiento que son los lunes martes y jueves a las 5 de la tarde acá en el en el gimnasio municipal ya ahorita voy para allá ahorita va a ser cambia y va para allá por si quieren asistir allá los espero con mucho gusto es con toda la actitud tenemos la disponibilidad de todas las máquinas así que aprovechenlo los lunes martes y jueves tenemos rumba aeróbica ese grupo se llama danzático serían los los lunes martes y jueves a las 7 de la noche hoy tenemos rumba a las 7 de la noche para los que quieran asistir o cuando puedan hoy no pues porque este programa sale el viernes el martes no importa la otra semana recuerden que este proceso este para todo el año si va hasta el 30 de diciembre entonces aprovechen los últimos días eso entonces si eso sería como mis grupos los otros son de discapacidad canitas al aire y entonces a mí me parece muy tierno ese nombre canitas al aire canitas al aire trabajo con adultos mayores entonces para que se animen bastante o sea mejor dicho todos los días usted se está moviendo exactamente toda la semana usted no se cansa usted no se cansa no hay días que usted dice no ya quiero descansar ya pues los más duros es como el día viernes el día de viernes es como el día donde más grupos tengo que atender pero súper bien ah bueno también tengo un grupo que es movimiento rural que es en la vereda de Malpaso y es un grupo donde trabajamos muy rico y es muy activo entonces bueno eso es la invitación del día de hoy anímesen a participar a estos grupos es con mucho amor aprovechen esto porque esto no se ve dos veces yo me vine preparada para bailar ya con ropa deportiva ah bueno no eso es muy activa muy activa me consta bueno bueno Luisa muchísimas gracias por acompañarnos hoy es muy importante también que o sea es que lo que a mí me parece muy bacán es que digamos con estos programas se le da la oportunidad a la gente que a personas que ven por ahí en la calle o que la ven a usted aquí bailando y dirigiendo una rumba o dirigiendo un grupo la conozcan un poquito más y se den cuenta que detrás de cada persona hay una historia grandísima y hay un montón de aprendizajes y es muy bacano eso y pues los jóvenes o sea es que es que los jóvenes estamos aquí en el municipio con muchas ganas de salir adelante con muchas ganas de aportar mire usted con 20 años y ya todo lo que hace o sea hace muchas cosas de las que podría hacer una persona ya digamos que dice no ya por ahí a los 25 30 pero mira que usted tiene 20 y ya está haciendo un montón de cosas acá en el municipio entonces eso es algo de admirar y es muy importante que todos ustedes reconozcan la gran labor que hace Luis acá en el municipio y que la ha hecho también en Santa Ana en Malpaso y en todas las actividades en las que ella participa no sí pues en realidad es con mucho amor yo lo hago con mucho amor también muchas personas acá en el municipio me han dicho se me han acercado y me han dicho Luisa usted no da clases particulares o cuando va a montar una academia de baile muchas personas de verdad muchas personas y no solo acá sino que también en el corregimiento bueno muchísimas gracias vamos a estar súper pendientes de eso para aprender a bailar porque es que que Luisa es una pesa bailando bueno muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito en este programa mañana o sea eso sale el viernes entonces hagamos de cuenta que hoy es viernes mañana sábado va a haber una actividad en la plaza a partir de qué horas se va a realizar una ciclovía acá en la plaza principal de 10 de la mañana a 11 así que no sé puedes llevar tu bicicleta tus patines van a ver va a ver inflable van a ver varios juegos van a va a estar como el parqués como un dominó gigante van a ver muchos juegos para que te animes y participes de esta gran actividad solamente es una horita la idea es que que por tu salud te muevas así que por su salud muévase pues por su salud muévase pues entonces mañana a las 10 de la mañana en el parque principal bueno muchísimas gracias Luz muchísimas gracias a todos ustedes que nos estaban viendo a Chicharra para acompañarnos siempre hasta dentro de 8 días a la misma hora antes muchas gracias a ustedes por la invitación muy feliz de estar pues acá en este momento y de que me tengan en cuenta porque para mí es algo muy muy bonito me hacen sentir muy bien de que de que pues quieran saber como un poquito más de mí entonces muy agradecida bueno despiámonos digamos muchas chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.